Todavía quedan unas horas y desde aquí, otra vez, yo quiero reiterar, en primer lugar, el compromiso de las Fuerzas Armadas con su país y, en segundo lugar, la petición a los que gobiernan en la Generalitat de Cataluña de que vuelvan a la ley y de que eviten esta fractura tremenda que han provocado en una parte tan querida y tan importante de España. Bueno, mire, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña lo que tiene que hacer es contestar a una pregunta muy sencilla y, después de contestar a esa pregunta tan sencilla que se le ha reiterado en muchos momentos, devolver la situación de legalidad a Cataluña. Si esto no es así, el Gobierno tendrá que actuar y cualquier otra postura o cualquier otra maniobra de extracción o cualquier otra contestación con evasivas en estos momentos no se entiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!